Cálculo de goteo Ok, para saber esto tenemos que tener en cuenta tres fórmulas La primera fórmula es Número de gotas o gotas por minuto Es igual al volumen sobre la constante por el tiempo Donde sabemos que el volumen siempre va a ser el cc La constante depende si puede ser macro, micro o transfusiones Y el tiempo siempre va a ser en horas Para hallar tiempo, la fórmula es Tiempo es igual al volumen sobre gotas por minuto por constante Y para hallar volumen, el volumen es igual a gotas por minuto por constante por tiempo Las constantes no van a cambiar Cuando hablamos de macro, siempre va a ser la constante el 6 Esto significa cuando se canalizan pacientes adultos Constante de micro goteo es 1 Esto no va a cambiar, siempre la de micro goteo va a ser 1 Esto cuando se canaliza o se va a pasar líquidos a niños Y la constante de transfusiones es 4 En este caso cuando se pasan glóbulos rojos, parte de sangre Encontramos 3 tipos de ejercicios en este aspecto Primer ejercicio dice así Usted debe administrar 500 cc de solución salina al 0,9 Esto significa que es una solución isotónica Para pasar en 30 minutos Utilice equipo de macro goteo ¿Cuántas gotas por minuto debo regular en este procedimiento? Entonces el ejercicio me dice que son 30 minutos Yo les decía a ustedes que el tiempo siempre tiene que ser en horas Entonces lo primero que tengo que hacer es convertir esos 30 minutos a horas Donde una hora es igual a 60 minutos ¿Cuántas horas equivalen 30 minutos? X es igual a una hora por 30 minutos Dividido en 60 minutos Minutos y minutos se van Y esto me quedaría 0.5 horas Ya lo tengo en horas ¿Ahora qué ves? ¿A dónde me voy? Entonces me estás diciendo ¿Cuántas gotas por minuto debo regular? Me voy por la fórmula de gotas por minuto Gotas por minuto es igual al volumen sobre la constante por el tiempo Volumen Me lo da el ejercicio 500 cc Dividido en la constante que es macro goteo La constante de macro la tenemos acá Que es el 6 Multiplico por el tiempo que ya lo pasen horas Que sería 0.5 Quedaría 500 dividido en 30 ¿30 por qué? Porque 6 por 0.5 me da 30 Divido 500 entre 30 Y me daría 16.6 macro gotas por minuto Eso es lo que yo debo regular al paciente En este caso para que se pase el líquido En este caso de solución salida Segundo ejercicio Dice así Administrar 250 cc de lactato de Ranger o Harman Para pasar en 10 horas Utilice equipo de micro goteo ¿A cuántas micro gotas debo regular en este procedimiento? Entonces me voy con la fórmula otra vez De gotas por minuto Gotas por minuto es igual Al volumen sobre la constante por tiempo El volumen lo tenemos acá Me lo da el ejercicio 250 Dividido en la constante Que en este caso es micro goteo Micro goteo Mírala acá La constante siempre va a ser 1 Y lo multiplico por las horas Que en este caso serían 10 horas 250 dividido en 10 Me daría 25 micro gotas por minuto En este caso sería de 1 Y no se pasaría de eso El último ejercicio Dice así Administrar 450 cc de glóbulos rojos empaquetados Para pasar en 2.5 horas Pregunta ¿A cuántas gotas por minuto debo regular este procedimiento? Entonces me voy otra vez con la fórmula de gotas por minuto Gotas por minuto es igual al volumen sobre la constante por tiempo Volumen Me lo da el ejercicio 450 cc Dividido en la constante Que en este caso es transfusiones Vamos a colocarle 4 Y lo multiplico por el tiempo que sería 2.5 horas Esto es igual a 450 dividido en 10 ¿Y es por qué? Porque se multiplica 4 por 2.5 Y al final dividido 450 entre 10 Que me daría 45 gotas por minuto En este caso sería de glóbulos rojos empaquetados Esto es cálculo de goteo Si te gusta el video Compártelo ¡Gracias! ¡Gracias!